¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Y bueno amigos, vaya que me aventé un buen rato sin subir video y ustedes disculparán, solo que pues no había tenido tiempo de grabar. Pues ahorita nos vamos a dar un tiempo más que nada porque me acaban de prestar un producto que seguramente ya vieron en el título del video, ¿verdad? Y vamos a platicar sobre el Nintendo Switch específico, la versión Lite. Pues básicamente para ver si aún vale la pena en pleno 2024. Y pues aquí lo tengo, miren, es este, es como les comentaba la versión Lite. Y les recalco, como les dije al principio, no es mío, me lo prestó un amigo para hacer este video nada más. Pero pues aquí vamos a encenderlo. Ahí está amigos. Vamos a dejarlo aquí, en lo que seguimos platicando sobre él. Bueno, y si tú llegaste a este video es porque quieres saber si vale la pena comprarlo, ¿no? En especial porque han estado habiendo muchos rumores sobre que va a salir el Nintendo Switch 2. Entonces, pues tú quieres estar seguro de que no vas a tirar tu dinero a la basura comprando alguna de estas versiones que hay ahora en el mercado. Y pues yo lo he estado probando por, ¿qué será? Una semana más o menos. Y pues, aquí como pueden ver, pues sí tiene varios juegos. Y pues los he estado probando y básicamente yo les puedo decir que sí vale la pena. Es una gran compra en este año 2024. Pero bien sabemos que va a salir la versión 2. Entonces, como les decía, no queremos desperdiciar dinero. Entonces yo grabé el video específicamente sobre la Nintendo Switch Lite. ¿Por qué? Porque yo siento que esta es la versión que más vale la pena en este año. Y más a punto de lanzarse su predecesor. Y se estarán preguntando, ¿por qué? Porque si tú nunca has tenido una de estas y es la primera vez que te quieres adentrar en este mundo de la Nintendo Switch. Pero tienes esa idea de que a lo mejor en cuanto la compres sale la nueva. Yo recomendaría en ese caso comprar la Lite. ¿Por qué? Porque desde ese momento tú te puedes dar cuenta si es para ti o no. Si los juegos te gustan o no. No sé si me doy a entender un poquito. Con esta versión tú puedes obtener la experiencia de una Nintendo Switch. Pero sin gastar tanto. De ahí, si te gusta. Y quieres de verdad la siguiente versión que va a salir apenas en este año. Oye, tú podrás tener como tal un antecedente. Ya que pues ya la utilizaste por un tiempo. Y ya sabes si los juegos son buenos. Sabes si te van a gustar. Y pues si quieres ampliar tu experiencia. Sabes que comprando la versión OLED o la versión estándar. Pues va a ser un poquito mejor. Pero en este caso. Si tú te quieres esperar a la nueva versión. Pues si sería iniciar con una de estas. Para que vayas adquiriendo experiencia en lo que son las Nintendo Switch. Ya de ahí no vas a sentir que hiciste tanto gasto. Porque la versión nueva. Realmente no sé cuál va a ser el precio. Eso es algo que aún se desconoce. Pero si tú quieres la Nintendo Switch estándar o la OLED. Pues igual si tú tienes para comprarla. Y quieres darte ese gusto. Pues adelante. ¿No? Va a ser lo mismo. Tú vas a adquirir tu Nintendo Switch. La vas a probar. Y vas a ver si te gusta. Para dar el salto a la siguiente generación. Aunque yo les recomendaría. Dar el salto a la siguiente generación. Después de un año. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los productos nuevos. Recién lanzados. Suelen tener algunas fallas. ¿No? O si no bien fallas. Algunas cosas por pulir. Entonces si tú te esperas un año. Puedes esperar ya a la Nintendo Switch 2 perfecta. ¿No? Por llamarle así. Porque pues ya se fueron puliendo detalles. A lo mejor tema de alguna luz. Que no se vea bien. No sé. Por dar un ejemplo. O que un botón. No sé. Sea más cómodo abajo. No sé. Son temas que se van a ir puliendo poco a poco. Entonces para adquirir la Nintendo Switch 2. Perfecta. Para mí. Tendría que esperarte un año después de su lanzamiento. Para adquirirla. Esto también. Porque. Son millones de usuarios. Los que tienen Nintendo Switch. Son millones. Lógicamente Nintendo. No va a querer perder todos esos clientes. Que ya tiene desde años atrás. ¿No? A lo que voy con esto. Es que las Nintendo Switch. Tanto la versión Lite. Como la versión estándar. O la versión OLED. Para mí. Van a seguir teniendo soporte. Van a seguir teniendo. Compatibilidad con juegos. O bien. O van a seguir sacando juegos nuevos. Para estas consolas. Mínimo durante ese año. En lo que los usuarios empiezan a cambiarse poco a poco a la nueva versión. Porque lógicamente. Si Nintendo. Dice yo. Ya saqué mi nueva consola. Y dejo olvidada la Switch. Pues va a perder muchos clientes. ¿No? 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 sientas que vas a gastar tu dinero a lo tonto no pues lógicamente vas a tener una muy buena experiencia o al menos yo que no soy tan exigente en gráficos ni esas cosas pues para mí es una buena compra la versión light porque pues yo no tengo tiempo de estar en casa como tal y mucho menos estar conectándome a la tele con una nintendo estándar no entonces para mí se acopla más la versión light y pues les repito vale 100% la pena entonces tomando en cuenta estos puntos que ya les dije en ustedes pueden tomar una decisión partiendo de aquí pero pues si tú quieres esperarte a la versión 2 ya éste será tu decisión así que tampoco estamos aquí para obligarlos a nada únicamente para darles mi opinión y mi punto de vista y pues bueno amigos eso sería todo por el día de hoy cuídense y hasta la próxima